Todos los amigos se organizan por aquí, en esta área, les doy gracias a Cateca, es un lugar que nosotros le damos muchísimo cariño, por el cariño, y ustedes han dado algo, un poquito más. ¡Esto será! ¡Se llama los 10 y 1! ¡Los han dado algo! 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 ¡Los han dado algo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.